Pero yo hoy soy agente libre. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Soy libre. Héctor Sandarti habla una vez más de Telemundo. El conductor dejó saber a través de una transmisión en vivo que actualmente goza de su libertad, luego de su salida de Telemundo. Hoy creo que a mí, por lo menos a mí, me abrió puertas. Hoy sé que hoy estoy en la Comisión, trabajando en un proyecto que me encantó, que posiblemente repitamos una segunda o tercera temporada, pero yo hoy soy agente libre. Hoy me pueden hablar de Unusión, de Telemundo, inclusive de Azteca. Me pueden hablar de Amazon, de Netflix, de cualquier plataforma. Sobre los proyectos donde participó, también reveló que habían injusticias en los reglamentos. Ya sabemos que en los contratos hay una cláusula de no compete, que obliga al artista a permanecer algunos meses o inclusive un año sin contratarse por otra compañía competencia de la cual te contrató y la cual te dejó ir. El también actor habló también sobre su participación en Parodiando. Encontrar el mismo nivel de concursantes con ese nivel de talento ya era imposible. De hecho, en el último Parodiando prácticamente repetimos a los concursantes que teníamos en los anteriores. Entonces, pues ya no daba para más. Pero ¿cómo fue así que decidió entrar a la industria del entretenimiento? Cuando yo decido dejar Guatemala, en Guatemala me iba muy bien como cantante. Y tuve una carrera bonita, una carrera pues padre, chingona, pero yo quería más. Entonces, cuando encuentro el primer vínculo para poder tener contacto con gente de Televisa, lo aprovecho, fue un show que hice yo en México producido por Televisa. Y entonces, pues sí, me siento con el señor Cobo, le tomo un poco el pelo, le hago creer que yo en Guatemala era un gran actor, cosa que no era cierto, no había hecho que ser una pastorela yo en mi vida. Y lo convenzo de entrar a la escuela y así me la pasé convenciendo gente. Destacó además que su actitud fue fundamental para mantenerse en el medio artístico. Yo creo que cuando uno trae una convicción clara y un deseo enorme de conseguir algo, no aceptas un no como respuesta. Y yo venía con eso. Para mí el no era una palabra que no existía. Y bueno, fue lo que logré. Te digo por un poco de terquedad, pero creo que lo que más me ayudó fue la actitud. Y si se imaginaron que todo fue color de rosas para el conductor, pues se equivocan. El mundo real es extremadamente competitivo. Y obviamente, pues sí, te deprimes, te desanimas, te desgastas, porque pues sí, como cualquier hijo de vecino, tienes que ir a un casting. También destacó que volvió a encontrarse con las personas que le negaron una oportunidad en el medio. Sin reclamarles, simplemente diciendo, mira cómo da la vida de vueltas, ¿no? Hoy, alguna vez tú me dijiste que no, me cerraste la puerta, y hoy estamos aquí tan a gusto platicando.